Amigos Cristóbal, Ayuso y Rubén Rojas, y los papás son para encomunarse. Deja, buenos aplausos. Felicidades ya para los papás. Ayer para Augusto y Rosa y Bonquita, y los hermanitos, y los nacionales que son papás. Así estamos inaugurando la fiesta. El Bonquita del 11. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!